Hola, soy Paola Muñoz, vivo en el sector Molco, la comuna de Petruzquén, y mi consulta es la siguiente. Ya tenemos un pequeño problema con la salud, acá en Petruzquén. Es muy complicado ver médicos, hay que levantarse muy temprano, a las 5 de la mañana, y es difícil, yo tengo dos chicos, me cuesta llegar allá, y la gente del campo tiene que ir a buscar alojamiento en Petruzquén para poder ver médicos, llega a Ventanilla, no hay hora para los médicos, no sé si es poco especialista que hay. Paola Muñoz, de Molco, en la comuna Petruzquén. Las colas de los hospitales se puede y se debe terminar, no es digno que nuestra gente, especialmente la del campo, tenga que caminar durante horas y durante kilómetros en las mañanas, para lograr una ficha de atención, si es que la logra. Hace mucho tiempo que se debió haber terminado la cola en los hospitales, en muchas regiones de Chile ya se ha acabado. Acá es un problema de voluntad y un problema de decisión. No es digno que nuestra gente esté en esas condiciones de salud. Vamos a luchar con toda la fuerza y sin descanso, para que tú y tu gente no tengan que hacer esas colas, no tengan que caminar la noche entera para poder pillar una ficha de atención. Paola, mi compromiso. El motor del cambio local.